En apoyo a la economía de las familias de Nezahualcóyotl y Ecatepec, la Confederación Nacional Campesina en el Estado de México puso en marcha 157 tortillerías ubicadas en dichas demarcaciones. Y hoy la CNC está articulando los eslabones de la cadena productiva para quitar intermediarios y para darnos mejores precios, tanto al que lo produce como al que lo consume. La CNC ha logrado que el precio de la tortilla en estos establecimientos sea menor al comercial, señaló el dirigente estatal de la CNC, Ezequiel Contreras Contreras. ¿Cómo lo alcanzamos? Bien fácil, nada más quitamos a los intermediarios y lo hacemos del que produce los alimentos al que lo consume. Su proyecto es conseguir maíz del campesino al molino. ¿Por qué? Para que no esté manoseado ni ni nada. Entonces sí, sí llega el maíz más barato y se puede la tortilla más barata. La CNC arrancó este proyecto que buscará reproducirse en los 125 municipios del Estado de México. Que es una de las formas de los proyectos que trae CNC en todo el Estado de México para que podamos contribuir todos al desarrollo de nuestro país, al desarrollo de las comunidades en el campo y al desarrollo de la sociedad urbana. Sí, pues acá está más barato y nos ayuda en el gasto. Sí, porque está más común. Pues yo digo que esto es muy beneficio para el pueblo, no es más lo que ha requerido el pueblo. ¿Por qué? Porque ya ahorita la economía de los sueldos ya no alcanza.